de 24 al 27 de febrero vamos a organizar las jornadas de títeres en el rima va a estar presentándose las cajitas mágicas o el teatro lambe lambe de parte de nosotros de la compañía pu teatro también está laura machuca de colombia que ya todavía está por aquí ha prolongado su estadía se va a quedar más tiempo y por eso la hemos programado nuevamente para el sábado 26 a las 8 de la noche con sus cuentos de carina y el domingo 27 sierra el grupo dindón ellos tienen un espectáculo como un varieté muy bonito entretenido para toda la familia son músicos es una especie de teatro musical donde tienen títeres músicos mismo show de magia es como una especie de varieté con temas con mensajes y temas hacia los niños a los padres también y va a estar bonito es el trabajo